¡Hola, tengo Pumas Unam! ¡Unas, dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuga churrada! ¡Cachuga churrada! ¡Goya! ¡Nueve! Comenzó la Liga Mayor 2022. Pumas Unam recibía a los regios del TEC de Monterrey. La afición se hizo presente desde temprano, y agotó el boletaje disponible. Es un ambiente diferente al del fútbol soccer. Se vive un ambientazo. Si no has venido, es una experiencia que no te puedes perder. El partido estuvo muy parejo, y se definió en los últimos segundos del cuarto cuarto. El marcador iba a 13-13, pero los del TEC metieron un gol de campo que les dio la victoria. Cabe destacar que unos minutos antes, un pateador de Pumas falló su patada. La grada pedía que lo cobrara Andrea Martínez. Pero la jugadora no tuvo participación. En la jornada 2, visitaremos al TEC del Estado de México. Y dime, ¿a ti te gusta el fútbol americano? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar aquí, gracias a todos los fans, a todos, a todos, a todos, a todos. Es un orgullo poder estar de vuelta y demostrar el talento y la preparación de estos jóvenes.